Presten mucha atención a la próxima información, ya que la Fiscalía logró la primera sentencia en la gestión 2019 por el delito de feminicidio en La Paz. La justicia resolvió este proceso en 72 horas. Prácticamente el Ministerio Público ha podido conseguir una sentencia ejecutoriada, condenatoria en contra de un ciudadano, sentencia que ha sido emitida en el lauso de tres días de investigación, toda vez que el Ministerio Público toma conocimiento de este hecho en fecha 16 o 17 de enero del presente año y se ha hecho una investigación de dos días, pudiendo solicitar al juez cautelar de Pucarani la emisión de una sentencia condenatoria de 30 años de presidio sin derecho a indulto en fecha 19 de enero de este año también. Es así que el Ministerio Público activa todos los mecanismos de investigación que otorga la ley, pudiendo hacer un trabajo eficiente y pudiendo lograr esa sentencia condenatoria. Así es, se considera como la primera sentencia condenatoria que ha podido conseguir el Ministerio Público en una investigación de 72 horas de conocido el hecho ante el Ministerio Público. Es la primera sentencia condenatoria de este año con relación a lo que refiere el delito de feminicidio.